¿Qué es la que hay, Torillos? ¡Bienvenidos a mi segundo vlog! La razón por la que he decidido hacer mi segundo vlog es porque ahora mismo hay un huracán y no tengo luz y estoy como aburrido y no tengo nada que hacer ¡Daniel! Tú me estás diciendo que estamos durante un huracán categoría 4 ¡Y tú estás haciendo un video! ¡Esta casa se está haciendo canto! ¡Vamos a trabajar! Ok mami, tranquila, lo hago ahora ¡Hijo! ¡Ya este cubo está lleno de agua! ¿Qué hago con él? Abuela, tienes que vaciar el cubo ¡Ah, que lo vacíes! ¡Ok! ¡Era fuera, abuela! Como pueden ver, mi casa ha sido totalmente destrozada tenemos hasta una cascada adentro de la casa ¡Papi! ¿Qué tú haces? ¡Bañándome! ¡Adiós carajo! ¡Si las cosas están malas! ¡Hay que aprovechar el momento! ¡Hay que aprovechar las cascaditas que nos da la vida! ¡Las cascaditas que nos da María! ¡Hicimos huecos en el techo para que el agua pueda salir en donde queramos! Este huracán se llama María y está pasando ahora mismo por aquí pero les quiero enseñar algunos de los árboles que se han caído alrededor de mi casa obviamente desde adentro porque solamente un loco se atrevería el para allá afuera ¡Ahora! Esta es la entrada de mi casa, hay un árbol como pueden ver los árboles se cayeron totalmente hasta en el patio se cayeron los árboles de mi casa ¡Ay! La piscina está asquerosa, miren esto ¡Qué diatra hace mi abuelo allá afuera! ¡Abuelo! ¡El huracán es categoría 4! ¡Que esto sea allá afuera! Por esto es que a mí no me gusta hacer vlogs Este va a ser mi último vlog Mira Corillo, espero que estén bien espero que el huracán no les haya hecho daño a ustedes ni a su familia la salud es lo más importante espero que estén vivos, estén salvos ahora hay que unirnos como pueblo para mejorar esto y... nada mano mi abuelo está en la piscina durante un huracán categoría 4 ¡Esto se acabó! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!